Hola mis amigos y mis amigas man como están hoy voy a hacer mi presentación a pomerman torneo ronda 1 del torneo de pomerman loquendero 2012 las razones son estas 1 mi nombre es ruidruman 2 tengo 17 años 3 mi youtuber favorito es ruisito comunica 4 lo conocí por mis amigos loquenderos 5 mi primer vídeo fue mi presentación en locuendo en el 6 de diciembre del 2020 6 los usuarios que me caen mal son pencil mate loquendero y spider y 2017 7 los usuarios que me caen bien son el capitán rojo 2004 y pomerman loquendero 2012 2 0 8 soy de méxico 9 mi motivo para estar es para conocer más personas y porque quiero subir más vídeos lo cuento en este canal bueno eso es todo mis amigos y mis amigas man dale like suscríbete y comparte este vídeo soy el agente secreto el villano y su emanen favorito adiós y 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 ¡Suscríbete!